Bueno, hemos estudiado todas las problemáticas, por supuesto, el estudio de lo que está sucediendo en el mes de diciembre con los temas que atañen a lo que va a pasar mañana, la reunión con los gremios docentes, la reunión con los intendentes, la agenda de la gobernadora, y analizando con mucho detenimiento las cosas que tenemos que transcurrir hasta fin de año para empezar a dar soluciones concretas a los vecinos de la mesa. Venimos trabajando junto con López Medrano, el Ministro de Desarrollo Social, con las organizaciones sociales. Lógicamente vamos a tener medidas de seguridad y lo estamos trabajando también con el Gobierno Nacional para tener el cuidado que tienen que tener las zonas que pueden ser de más riesgo, no creemos que haya inconvenientes para fin de año, y lo que estamos trabajando con si hay cortes programados o no, para tener la posibilidad, inclusive hasta de ordenar el tránsito en los lugares que afectan cortes de luz, en algunos casos programados, en otros no, cuando sabemos que lamentablemente las temperaturas pasan de los 30 grados, tenemos en el conurbano y en la provincia muchos cortes de luz que afectan a muchos ciudadanos. Recibimos todas las demandas de todas las carteras, de todas las áreas, por supuesto estamos, como sabemos todos, en los próximos 30 días por lo menos con una caja bastante estresada, así que con ayuda del Tesoro Nacional también vamos a poder honrar esos compromisos, pero lo que ha instruido la Gobernadora es para no ser anárquico, sino para hacer un inventario de cuáles son las necesidades más inmediatas y poder ordenarlas, obviamente con la prioridad en el pago de sueldos y salarios, también en la atención de salud ahora a fin de año, y poder administrar esos recursos escasos con algún criterio deficiente. ¡Gracias! ¡Gracias!